Y acerca de los agricultores de las protestas, quiero aprovechar para informarle a los productores de maíz, de trigo, de sorgo, que estamos cumpliendo con todos los compromisos, que se les está atendiendo como no se hacía antes. Sin embargo, este movimiento lo están alentando adversarios nuestros de un partido político y también de una organización de productores, de élite, que eran antes los que se beneficiaban siempre, se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo. Ahora la política es atender primero a los pequeños productores, sean ejidatarios comuneros o pequeños propietarios, ellos tienen garantizados sus precios justos. Y en el caso del maíz, del trigo marinero, y se les está comprando a precio de garantía. Además, a todos se les están entregando fertilizantes gratuitos. ¿Quiénes son los inconformes? Pues los que se quedaban con todos los subsidios de las asociaciones. El otro día vinieron aquí a protestar unos productores de sorgo y vino una persona que siembra cinco mil hectáreas de sorgo que quiere subsidio porque bajó el precio del maíz, del trigo, del sorgo, del sorgo, a nivel mundial. Entonces, el año pasado recibieron mejores precios. Tan es así que aun cuando se tenía el precio de garantía que nosotros establecimos para que no se abusara del productor, en muchos casos el precio pagado al productor era superior al precio de garantía. Sin embargo, ahora, por la situación del comercio de los alimentos en el mundo, bajan los precios y nosotros, en vez de bajar el precio de garantía, lo mantuvimos. Pero los grandes productores, acostumbrados al subsidio, quieren que se les subsidie a ellos y eso no es posible. Esto, en el caso de Sinaloa, por ejemplo, además de comprarles el maíz, creo que a siete mil pesos la tonelada, que es el precio de garantía, nos comprometimos a comprarles un millón 500 mil toneladas de maíz a ese precio, hasta los que producen en 20 hectáreas y además a todos fertilizantes. Pero hay unos, pues muy potentes, que tienen miles de hectáreas, incluso que rentan parcelas. Son empresarios de altos vuelos y ellos son, y políticos, políticos no, politiqueros. Entonces, toman el aeropuerto de Culiacán, por cierto, no muchos, porque la mayoría de la gente se da cuenta de que estamos ayudando a los productores y a la gente más necesitada. Y lo que queremos es buscar la autosuficiencia alimentaria, eso se sabe, y son como 200. Entonces, cierran el aeropuerto hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos, no vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto. Y también para su tranquilidad no vamos a usar la fuerza pública. Lo lamento mucho porque se afecta a quienes utilizan el aeropuerto, quienes necesitan viajar, pero nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gentes acostumbradas a la corrupción. ¡Gracias!